Mejoran servicios de agua y drenaje en Tenosique, Villa Hermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2018. Habitantes de seis zonas urbanas del municipio de Tenosique cuentan con mejores servicios de agua potable y drenaje, con obras de infraestructura social entregadas por el gobernador Arturo Núñez Jiménez. En la gira de trabajo que el mandatario realizó por esa demarcación, puso en servicio calles modernizadas con concreto hidráulico, así como 15 obras de rehabilitación y construcción de drenaje sanitario y de agua potable, con una inversión superior a los 17.5 millones de pesos, en beneficio de más de 7 mil habitantes. Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Peralta Fósil señaló que con estas acciones se atienden las necesidades de servicios básicos para superar las condiciones de pobreza y marginación. Es por eso que el FICE, que es la parte de Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social del Ramo 33, que le corresponde a las entidades federativas, está destinado a la construcción de infraestructura social estatal que satisfaga las necesidades de servicios básicos en la población y coadyuve a su productividad social. Asimismo, como parte de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el jefe del Ejecutivo inauguró junto al Edil Francisco Abreu Vela, las nuevas oficinas del Instituto de la Defensoría Pública que están equipadas, en la cual se instaló una subestación eléctrica para una mejor calidad del servicio, con una inversión total de más de 5 millones de pesos. De igual forma, el gobernador Arturo Núñez supervisó en la colonia Constitución de la Cabecera Municipal el programa Casa Nueva, a través del cual se construyen 500 viviendas en un proyecto que mezcla inversiones federales, estatales, municipales y privadas por 104.1 millones de pesos. El Edil Francisco Abreu valoró el esfuerzo conjunto del gobierno del Estado para construir en dicho desarrollo habitacional infraestructura de red de agua potable y drenaje financiada por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, FICE, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que buscamos aquí, que creo que es lo más importante, es la dignificación de nuestras familias. Estamos seguros que con este proyecto, estas 500 familias tendrán en un futuro, no solamente un patrimonio, un techo digno donde poder albergar a su familia, sino que también tendrán un entorno adecuado para desarrollarse y que precisamente es el objetivo final de todo gobierno. Que su población tenga el acceso a servicios dignos, que tenga acceso a construir un patrimonio para su familia.